Como corresponde y siempre ha sido así, si se diera y si se aventurara algún grupo delincuencial a hacer un nuevo ataque a nuestras unidades militares, vamos a responder con fuego si es que somos atacados. Así que ya tienen instrucciones precisas todas nuestras unidades militares, fundamentalmente en pando. Con estas declaraciones, el titular de la cartera de defensa, Javier Zabaleta, señaló que se ordenó el cruce de fuego ante cualquier intento de robo de armamento, como es registrado en pando. Se ha dado una instrucción para que todas las unidades militares, puestos avanzados, estén con máxima alerta, se revisen y se actualicen todos sus protocolos de seguridad. A la fecha existen seis personas detenidas. La autoridad no quiso dar más datos sobre este caso, que actualmente estaría en reserva. Investigaciones dan a conocer que aparentemente los delincuentes serían del comando Mermelo. Sí hay avances en la investigación, ya hay personas detenidas, ya hay bastante avanzado en la investigación, sin embargo, ustedes entenderán, este es un tema que lo estamos manejando con muchas reservas y que una vez que el caso esté más avanzado, vamos a dar ya más detalles. Los efectivos militares que incumplieron con el control del puesto asignado presentarán su informe pormenorizado de lo acontecido.